Sigue saliendo la. 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 Les damos una bienvenida a este evento que está organizado por el Instituto de Religión de Quito, Ecuador, en conjunto con Book of Mormon Central. Y agradecemos la oportunidad que nos ha dado Book of Mormon Central de hacer este evento en conjunto. Y estamos muy animados de poder escuchar las palabras del hermano Israel González, quien será el disertador de esta noche. Algunas cosas que queremos anunciarles es que pueden enviar sus preguntas a través de un número celular que hemos publicado en la página oficial de Facebook del Instituto. Para los jóvenes también pueden hacer sus preguntas a través de la página o del canal YouTube de Book of Mormon Central. Entonces, pues, bienvenidos todos los que están conectándose para este evento. Queremos dar la bienvenida a los jóvenes del Instituto en Quito y a todos los jóvenes que se conecten en cualquier lugar. Bueno, gustaría presentar a Israel González, quien va a ser el disertador en esta noche. Israel tiene 41 años, es de nacionalidad chilena, casado. Tiene tres hijos, egresado de la Universidad Católica de Chile en una tecnología de ingeniería civil. También con un diplomado en gestión de proyectos, inteligencia de negocios y múltiples certificaciones en el área de gestión y producción de software. En la parte religiosa, Israel fue un misionero de la iglesia. También es un investigador de doctrina, de teología e historia de la iglesia desde hace 20 años. Nos ha servido también como obispo y, pues, él será el orador de nosotros en esta noche. Así que le damos la bienvenida a Israel y a todos para que podamos disfrutar juntos de este evento. Entonces, Israel tomará una parte en esta noche. Luego de que él nos haga su disertación, podremos realizar algunas preguntas a él y luego continuaremos con el programa de esta noche. Bienvenido, Israel. Gracias, Israel, por la oportunidad que nos da de poder conocerlo y tenerlo con nosotros. Gracias a usted, hermano Galán. Bueno, este es un desafío también nuevo para mí. Y creo que para el equipo de español de la Fundación Book of Mormon Central también. Esta es la primera vez, creo que hacemos un simposium con coronavirus online y para Latinoamérica. Así que es un doble desafío y, bueno, rogamos sus oraciones. También les preguntamos y puede verificar usted, hermano Galán, si es que se escucha bien y si es que ya los jóvenes se están conectando. Aparentemente sí. Bueno, pues, vamos. Tenemos jóvenes ya conectándose en diferentes lugares. Ah, quería solo recordarles también que pueden escribir sus comentarios o impresiones del evento a sus redes sociales con una foto y con el hashtag oficial del evento que es IRQ Bicentenario. Y le doy la palabra a Israel. Ok, IRQ Bicentenario va a ser el hashtag. Perfecto. El hashtag, exactamente. Ok. Muy bien. Bueno, quisiera, denme un segundito. Tuve un problemita. La presentación no está saliendo. Estas cosas suelen pasar a veces, perdón. Denme un minuto. Ok. Si quiere, por mientras, hermano Galán, puede mandar algunos saludos a los jóvenes que se están conectando y a los adultos. Y no sé, en toda Latinoamérica se deben estar conectando porque estamos saliendo por el canal de Bucón Mormont Central. Así que tiene miles de seguidores, en especial miembros de la iglesia. Ok. Excelente. Bueno, de hecho, esa era la idea, ¿no? De que muchas personas puedan recibir este mensaje como una preparación para la conferencia general que tendremos este domingo, donde el presidente Nelson nos ha pedido que podamos prepararnos de manera especial para esta conferencia. Y, de hecho, por eso el tema de esta transmisión, que es los relatos de la primera visión, que podamos aprender un poco más acerca de cómo fueron los diferentes relatos de la primera visión y, pues, podamos prepararnos, como decía, de una mejor manera para la conferencia de este fin de semana que todos creo que estamos ansiosos de recibirla, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Correcto. Bien. Ok. Partamos. Disculpen la falla. Ok. Ahí estamos. Bien. Bien. Hoy día vamos a aprender de, como dijo el hermano director de la primera visión, y voy a tratar de exponerle en cuanto al contexto y a los relatos. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas desde ya y hermano Galán va a ir filtrando y vamos a tener unos minutos al final para poder responderlas. Bien. Y este es más o menos el índice de temas que les tengo preparado hoy. Vamos a pasar rápidamente por un contexto histórico de los siglos que anteceden a José Smith, ¿ya? Y el contexto religioso de aquellos siglos. También vamos a entrar en la época de José Smith y su contexto histórico que está viviendo ahí en Palmira. Y vamos a ver las similitudes y diferencias de los credos del año 1820. ¿Ok? También va a ser importante para llegar a los relatos entender algunos aspectos doctrinales, muy poco, pero importante, y algunos aspectos psicológicos que los eruditos y los historiadores de hoy están haciendo hincapié en cuanto a la primera visión de José Smith. Vamos a tratar el tema de la edad de José Smith, que es un tema, una pregunta siempre que se hace, ya, de este episodio, de la fecha candidata, que también está asociada al evento particular. Y vamos a listar las versiones que hay, de las nueve versiones, más otros antecedentes que les voy a mostrar. Y, bueno, al final quiero que pongamos mucha atención porque vamos a hacer un análisis de los relatos. En este simposio, debido al tiempo que tenemos, 45 a 50 minutos, no podemos leerlos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a aprender los hechos de cómo podemos entender cada una de las visiones, de los relatos de la primera visión, de forma cohesionada, integrada. ¿Ok? Entonces, partamos. ¿Qué podemos decir del contexto histórico, de los siglos que anteceden la primera visión? Porque es importante entender. Nosotros no aparecemos en la historia de la nada, ¿verdad? Somos producto también de una herencia cultural e histórica. Y aquí dibujé cinco puntos que pienso que son fundamentales, aunque pueden haber más, ¿verdad? En los siglos XVI, vale decir, el año 1500X, 1600 y 700, estos fueron grandes puntos que moldearon la sociedad de esa época. Estamos hablando para poder entender un poco el mundo de José Smith, ¿ok? En estos siglos hubo una crisis de los gobiernos absolutistas. Cuando digo absolutistas, me refiero a las monarquías, ¿ok? En estos siglos se dio un proceso que se venía arrastrando desde Roma, en el cual la república y la democracia empezaron a tomar más preponderancia en los ciudadanos, ¿ok? Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico en estos tres siglos va a menguar y está en el último pie de Roma vivo en la historia. De hecho, algo muy interesante es que este imperio que se va debilitando en estos siglos muere justamente unos meses después del nacimiento de José Smith. El poder del rey va menguando y los reinos y luego las repúblicas florecen, ¿ok? Otro punto importante es la imprenta, ¿ok? Sabemos que Wittenberg inventó la imprenta en el año 1440 y entonces con esa invención tecnológica hacen las veces de nuestro tiempo de la internet, ¿ok? Antes de eso, las copias de las Sagradas Escrituras eran muy caras de hacer, eran manuscritos, literalmente hechos por monjes en general, por escribas, y ahora la producción, el copiado de textos religiosos en general, baja su costo, ¿cierto? Se hace mucho más rápido y ahora podían la gente, de forma más amplia, tener la palabra del Señor, la Biblia, y otros materiales, panfletos religiosos, otros materiales como los catecismos, y todo tipo de literatura que permitió que el conocimiento se hiciera más accesible, ¿ok? El tercer punto de estos siglos es la Reforma, ¿ya? Este proceso que denuncia las prácticas, por decirlo así, poco bíblicas, de la Iglesia Institucional de Roma, en general estaba muy digregada, era difícil de controlar para el Vaticano, y se produjeron muchos incidentes poco felices, ¿verdad? Que sabemos de la historia, sin ánimo de criticar una organización milenaria, pero que entró en un cierto grado de corrupción en la práctica, ¿sí? Los conflictos políticos también entre los reinos de Europa dan pie a que la Reforma se ocupe con fines políticos. En ese entonces, aunque nos parezca irrisorio, no solo la Iglesia Católica, pero los reformadores también con sus religiones, cada ciudad tenía una religión, y esa religión era la religión del Estado, ¿ok? Entonces, ahora las luchas se transan según la posición protestante católica, ¿ok? Bueno, también otro factor muy importante es la revolución industrial, ¿verdad? El producto que se produce en el siglo XVIII y XIX. Hay un paralelo con nuestro tiempo, con Internet, con la inteligencia artificial. En ese entonces fue la aparición de las máquinas físicamente, ¿verdad? Las máquinas empezaban a hilar, las máquinas empezaban a hacer el proceso productivo automáticamente, y por ende descartaban un montón de mano de obra, y las clases más pobres eran desfavorecidas con un desempleo, y esta burbuja creó y fortaleció la labor y el trabajo en las ciudades. Y también las ciudades empezaron a tener guetos y una creciente infelicidad y pobreza, ¿ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque el último gran punto que está como contexto ahí es justamente la colonización de América. A América, sea del norte, sea de Sudamérica, Centroamérica, nunca llegaron pudientes, ricos, aristócratas. Siempre llegaron a lo más hidalgos, ¿verdad? Tanto en el norte como en el sur. Y gente muy buena, pero que no tenía la opción de, no veía la opción de progresar en la sociedad en que se veía viviendo en Europa, ¿ok? Y esa no es la excepción, es el contexto, todo esto que hablo es el contexto que está viviendo José Smith para inicios del siglo XIX, ¿ok? Pasémonos entonces a, cuando nosotros vemos y leemos las historias de la primera visión, siempre salen algunos nombres de otras religiones, ¿ok? Y cuando nosotros la vemos nos sentimos a lo mejor un poco perdidos en qué, cuáles eran las luchas, qué es lo que pasaba en esos años. Bueno, se los explico rápidamente. También en estos siglos, que les mencionaba antes, como les decía, apareció la Reforma, y son cuatro grandes movimientos que formaron todas las iglesias que nosotros leemos en La Perla de Gran Precio, ¿ok? En la historia de José Smith. Primero está el luteranismo, ¿verdad? Sabemos, Lutero, que denunció la práctica inmoral de las indulgencias, ¿verdad? Cuando se abusaba de esa práctica, con su 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y él propuso, ya con su movimiento fuera y no siendo sacerdote, propuso que lo más importante era la Biblia y la fe, ¿verdad? También se fue beneficiado porque Carlos V hizo del luteranismo la religión oficial de su imperio, sacro imperio romano germánico, que queda, como les dije, que está falleciendo para esta época. Calvinismo, el segundo gran movimiento, ¿verdad? Se inicia con Juan Calvino, que está en las imágenes, ahí te lo pueden ver al centro. Él era un seguidor de un contemporáneo de Lutero llamado Zwinglio, y él da forma a esa doctrina, y como es muy intelectual, la sistematiza muy bien en una teología muy cuadrada, ¿ok? Y luego, bueno, su influencia principalmente se da en Suiza, ¿verdad? Lutero estaba en Alemania. John Knox fue uno de sus discípulos que lleva este calvinismo hacia Escocia y funda lo que se llama la iglesia presbiteriana, ¿sí? Van a, leemos la frase de José Smith, ¿verdad? Al final de la, cuando llega a la casa sin energía y dice, he sabido, mamá, que a ciencia cierta el presbiterianismo no es verdadero. Bueno, así se forjó el presbiterianismo, ¿verdad? Y, bueno, el calvinismo, los presbiterianos, y en la expresión de los puritanos, llegaron como colonizadores a Estados Unidos, ¿verdad? A la región donde vive José Smith. También hay un gran movimiento que es el anabaptismo. Este movimiento tuvo su apogeo también con la reforma, aunque venía de antes. Hay un personaje muy célebre que se llama Meno Simons, por lo cual nosotros hoy día conocemos a los menonitas, que también estaban presentes en Estados Unidos en esos años de José Smith. Y también el anabaptismo es muy importante porque fue pionero en decir que la Iglesia y el Estado tenían que estar separados, ¿ok? También su apego a la paz, al sermón del monte, y al bautismo no adulto, al bautismo voluntario por confesión de fe, ¿ok? Ellos influenciaron a los bautistas, ¿ok? Y finalmente ahí está Enrique VIII en la diapositiva, ¿verdad? Entra en quiebre con Roma porque él quiere casarse de nuevo, separarse, anularse y casarse, con lo cual la Iglesia de Roma no permite. Él se enoja, él se establece como el cabeza de la Iglesia y hace una separación del catolicismo para la Iglesia de Inglaterra, ¿ok? El anglicanismo, la Iglesia anglicana. La Iglesia anglicana conserva muchos de los símbolos del vestuario y de las doctrinas del catolicismo, ¿ok? Por eso es que muchas veces no le va a ser bien visto. Pero no obstante, es uno de los movimientos mayoritarios en estos siglos y hasta el día de hoy, ¿ok? Y dio también pie a los movimientos mayoritarios del protestantismo como los bautistas que mencioné, ¿ok? Los cuáqueros, ¿ok? Los metodistas, eso lo leemos en la primera, en la versión de 1838-39 de José Smith con John Wesley. Y posteriormente para el final del siglo con los movimientos que hoy día conocemos evangélicos y carismáticos. Así que es un movimiento sumamente importante. Y bien, por último para el contexto y entender esto, tenemos que ver qué es lo que estaba viviendo José Smith. Él nos dice que hay una guerra de opiniones, hay un gran avivamiento de interés por la religión, ¿verdad? En los relatos de la primera edición, cuando él era joven. Y efectivamente fue así. Hubo un primer despertar 50 años antes de José Smith, la segunda generación de pioneros de Estados Unidos estaban enfocándose ya no en agradecer a Dios y en la humildad y en el servicio, sino que se estaban enfriando por el amor a las riquezas y porque estaban racionalizando mucho las cosas, ¿ok? Y este mismo patrón en la siguiente generación, la que está viviendo José Smith, se repite en las regiones donde está la naciente República de Estados Unidos independiente, ¿ok? Partió este gran segundo despertar en el año 1790 con un avivamiento espiritual y en Palmira, el movimiento vino desde el sur, fue subiendo y llegó con todo su auge entre los años 1816 y 20. Hay interesantes citas que pueden leer en nuestro sitio especial para estudiar José Smith y en general la Pela de Gran Precio, peladeganprecio.es y su homólogo en inglés, ¿ok? Van a ver que hay relatos, documentos, etcétera, de que en este tiempo habían dones espirituales, visiones de muchas personas que eran inspiradas a que venía un cambio y una restauración. Y pese a ello, ellos vivían de acuerdo a su fe en el protestantismo, ¿ok? Bien, como les decía, la versión de 1838 da mucho énfasis a que había una guerra de opiniones y que había una cierta apología entre los movimientos religiosos, ¿ok? Entonces, uno dice cuáles eran esas similitudes y diferencias para poder entender un poco el contexto. Aquí está, hay un cuadro que las resume, ¿ok? Y brevemente lo voy a explicar. De las grandes similitudes, primero la definición de Dios, ¿ok? El movimiento protestante en su gran mayoría adhiere a la definición de Dios como lo dicta la confesión de Westminster, ¿ok? Esta confesión que voy a leer, muchos líderes y profesores, incluso en institutos lo he escuchado, yo también antes de no saberlo lo repetía, no es el credo de Nicea, el credo de Nicea a mi juicio no tiene ningún error doctrinal porque viene del credo de los apóstoles del primer siglo, sino que este es el credo de Westminster y estamos parados en el año 1647, ¿ok? Y dice, y se van a acordar, dice, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, ¿ok? Esa era la trinidad que ellos entendían. Sí entendían que habían tres personas separadas y distintas, pero entendiendo al Padre como un ser espiritual, sin cuerpo, partes o pasiones, como dice la definición, ¿ok? Tenían una moral cristiana muy elevada, ¿verdad? Ellos estaban muy enfocados en cumplir los mandamientos en sus diferentes fes. También tenían dos grandes postulaciones comunes, la sola fide, que somos justificados solo por la fe, y la sola scriptura. Ellos tenían una Biblia que habían reducido al catolicismo, ¿cierto? Se habían adherido a la tradición judaica, y es la misma Biblia que hoy día nosotros ocupamos, ¿verdad? Tiene siete libros menos que la Biblia católica. También tenían la noción de que había que bautizarse. Si bien ahí hay una diferencia si es necesario o no, digamos, había una necesidad de bautizarse, era muy dado al ayuno y la oración, y ellos habían comulgado el día de reposo como el día de la resurrección del Señor. Todos estos movimientos que yo mencioné ahí arriba, ¿no? Todavía no nacían los adventistas del séptimo día en esta historia. ¿Ok? ¿Diferencias? Bueno, Calvino había propuesto que el hombre, por ser tan perverso después de la caída, no podía encontrar a Dios por sí mismo, que estaba destinado a... Si Dios no quería, estaba destinado a la condenación, la predestinación. Por otro lado, Lutero y los otros reformadores decían que sí había espacio, así como la gracia se podía resistir, ¿verdad? La gracia se podía alcanzar, porque Dios da su evangelio para todos, ¿ok? Así que ahí había un punto muy grande de diferencia, muy importante. El sacerdocio, la comunidad, por ejemplo, presbiteriana, presbítero, viene del anciano, viene de nuestro lenguaje elder, ¿verdad? Ellos tenían prácticamente solo dos oficios, presbítero y diáconos, ¿ok? Y así definían una organización muy plana, semejante a otros movimientos de los protestantismo, pero algunos, como los anglicanos decían, ¿no? El oficio de obispo, el episcopado, sí viene de los apóstoles y sí es necesario, ¿ok? Ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas eran necesarias o no? Un grupo decía que sí era necesario, otros decían que era deseable, pero no necesario, solo con una conversión metodista, orando en el bosque, ahí era suficiente, ¿ok? Santa Cena, había una pugna, si bien era necesaria para ellos, la Cena del Señor, decían, bueno, es solo un emblema, es solo un recuerdo, es como colocar una bandera, por ejemplo, o es un recuerdo y es santificada, que es un término medio entre la doctrina de transubastación de los católicos, ¿verdad? Entonces, ¿era necesaria o no? Había esa confusión. La revelación y los dones que se vieron en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, ¿todavía existían? ¿La revelación? ¿Todavía existían las sanidades, los milagros que hacía Jesucristo? O algunos, por doctrina, decían que eso era para una edad muy temprana de la Iglesia de Cristo, cuando era en infancia, y ahora, como era adulta, tenían que cesar, ¿ok? La edad del bautismo, habíamos hablado de los anabaptistas, ellos decían, hey, el bautismo en las Escrituras requiere fe, y la fe requiere una confesión de que yo creo. Eso no lo puede hacer un bebé. Los otros movimientos, todos los demás, presbiterianos, metodistas, etcétera, luteranos, todos bautizan los niños, ¿ok? Entonces, eso eran, ahora que vamos a leer, que ustedes van a leer, después de esto, los relatos de la Primera Visión, o ya los han estudiado, ahora van a ir entendiendo por qué José Smith se decía, cómo él podía saber de los distintos sistemas y planes de salvación a cuál adherirse, cuál tenía la razón y cuál no, ¿ok? Algunos aspectos doctrinales ahora mencionemos. Primeramente, el concepto de dispensación, ¿ok? Prácticamente casi todos los movimientos de la Reforma creyeron en un dispensacionalismo, ¿ya? A diferencia de la corriente tradicional que dice que no hay nunca dispensaciones, sino que Dios siempre continúa. La verdad es que son términos que a veces están diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras y como la palabra no adhiere a la religión, yo no la creo. Bueno, como nosotros entendemos dispensación, es tener al menos un siervo autorizado que ejerce la plenitud del sacerdocio, ¿ok? Si nosotros estudiamos la Biblia, por ejemplo, vamos a ver un claro modelo dispensacional que es esencial para entender la necesidad de la Primera Visión, ¿ok? Por ejemplo, Adán. Adán con su familia, cuando salió del jardín de Edén, necesitaba enseñarle del Señor, ¿verdad? Del arrepentimiento, el plan de salvación. Esa fue la primera dispensación, claramente. Y así otras podemos mencionar como la de Enoch, ¿verdad? Con el pueblo que fue llevado al cielo. Noé, con el diluvio, ¿verdad? Abraham, el padre Abraham, los patriarcas que recibieron las promesas de Dios directamente. Moisés, por ejemplo. Moisés, para el tiempo de Moisés, tuvo que el Señor levantar un pueblo con la figura de Moisés, pese a que estos otros grandes pueblos de él ya habían existido. Y se reveló personalmente a él y la ley, ¿verdad? Ley es otro ejemplo grande de dispensación, ¿verdad? Que da pie a todo el idomormón. Jesús mismo es un ejemplo, el ejemplo más grande de dispensación, ¿verdad? Él trajo la gracia y la salvación. Y en las escrituras se habían prometido una última dispensación que se le llamaba la dispensación del reino, hechos uno, ¿verdad? En las edades del apocalipsis, etcétera, se puede ver reflejada en los escritos de Isaías también. Un segundo concepto que creo que es importante señalar es el de teofanía. Se define un término teológico, teofanía, como la aparición de Dios al hombre. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre hay ciertos hermanos cristianos o una cierta crítica en contra de la primera visión que dice que Dios no puede ser visto por el hombre. Y eso es cierto incluso con nuestras escrituras. ¿En qué sentido? Lo explico. Nuestras escrituras dicen que Dios es tan grande su sabiduría, tan grande su luz, que un ser humano en la carne no puede entender todas las cosas y permanecer en la carne. Esa es la cita de la escritura. Sin embargo, Dios sí se puede manifestar y puede ser una manifestación muy simbólica o muy literal como lo que sucedió a José Smith en la arbolea de Palmira. Hay ejemplos de teofanías muy grandes en la escritura donde Dios se deja ver a sus profetas. Por ejemplo, en la entrega de la ley en el monte de Sinaí a Moisés, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, ahí está el hijo siendo bautizado en las manos de Juan el Bautista y los que espiritualmente estaban vivos, ¿verdad? Ven venir o oír la voz del padre y ven la señal de la paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es una teofanía tremenda que pasó ahí. Otra teofanía es la visita de Cristo a las Américas también. El padre y el hijo se manifiestan a los nefitas en Tercer Nefi 11. Y por último, hay un concepto que también se refleja en la primera visión que es el consejo divino o el sod en hebreo. En la Biblia, los eruditos del último tiempo han descubierto que hay un cierto concilio. Lo podemos ver en los relatos de Jacob, Mimicaías, el primer capítulo de ley en nuestras escrituras en Abraham, en el libro de Abraham, en el que Dios al centro obra con los ángeles poderosos de los cielos y en medio de esas decisiones ellos transportan a los profetas asignados para que las escuchen y participen de ellas. Incluso en muchas escenas se ve al mismo Satanás inmiscuyéndose en ese concilio y opinando, ¿verdad? Ese es el consejo divino. Manifestaciones de ellos en la Biblia hay un montón, hay una escritura muy linda que dice pero ¿quién ha estado en el consejo de Jehová y vio y oyó su palabra dice Jeremías? Es decir, una señal de un verdadero profeta que afirmaba ser profeta para la Biblia debía ser parte del consejo divino, debía tener la señal de que participaba con los asuntos de los cielos. Hay otro prisma muy importante que voy a mencionar ahora. Ustedes muchos se han preguntado por qué hay varios relatos de la primera visión, ¿verdad? Otros se pueden preguntar al revés, eso mismo, y decir, bueno, si era tan importante, ¿por qué José Smith al menos solamente tenemos cuatro relatos? ¿Ok? Entonces hay dos miradas del mismo problema, ¿ok? Y voy a tratar esto desde la perspectiva también psicológica. El historiador, editor y quien preside o dirige el proyecto de Joseph Smith Papers, uno de los proyectos más importantes de historia que corren hace algunos años en la iglesia, hace el año pasado y en esta fecha del Bicentenario, ha postulado una tesis muy interesante, ¿ok? Bueno, la gente en general piensa que la memoria, cuando uno tiene un hecho trascendental en la vida, la memoria es muy alta al principio y luego se iría descendiendo, descendiendo hasta extinguirse, ¿ok? Es como algo natural, eso está implícito en cada crítica que yo he leído respecto de la primera visión en este aspecto, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, aquí anoté que Daniel Kahneman, un psicólogo israelí que ganó el premio Nobel en 2002, dice que esa es una visión equivocada, ¿ya? Porque hay un sesgo que las personas piensan pero que no es, en inglés tiene una sigla what you see is all that there is, ¿ok? Que quiere decir que el sesgo es un sesgo cognitivo y dice que lo que ves es todo lo que hay, esa es una falsedad según este especialista en psicología, ¿ok? Con un premio Nobel, hace muy poco. ¿Qué es lo que pasa en la memoria? Es un proceso que no es decreciente, que es distinto y el historiador de la iglesia Stephen Harper él lo explica como el fenómeno de la consolidación de la memoria, ¿ok? Él dice, debemos considerar los relatos no como únicamente composiciones de José acerca de la visión en la ocasión misma, no son solamente recuerdos de su memoria de los hechos que sucedieron en la arboleda, sino que son recuerdos de su experiencia a través del tiempo. Mucha gente ha notado una memoria interpretativa, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que la memoria es como un ser vivo que está dentro de nosotros, ¿ok? Cuando nosotros tenemos experiencias irrelevantes, olvidamos, pero cuando tenemos experiencias relevantes en nuestra vida, este es como un ser vivo que aparece respecto de una situación que nosotros estamos viviendo, entonces está el hecho y está la interpretación que estamos viviendo respecto de cómo ocupamos nosotros ese recuerdo, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con José Smith? Entraba a jugar la consolidación de su memoria. No esperemos que un ser humano sea como un fax, porque eso sí sería una prueba de que el hecho fue fraudulento. Si alguien recita palabra a palabra y no, nunca varía en nada el hecho, dicen estos expertos que no sería fiable porque la memoria es como, imaginémonos, como un cubo, ¿ok? Que se arma en el minuto en que se usa, ¿ok? Y cuando se arma, salen a la luz hechos que vienen a la memoria, que se recuerdan, y con ellos yo puedo interpretar mi presente y explicar lo que yo siento, ¿ok? Ese es el primer gran punto y la primera gran dificultad que tiene José Smith al relatar su gran teofanía de la primera visión. El segundo punto es la dificultad que tenía el propiamente tal de escribir la teofanía. De hecho, en el cuadernillo de la versión de 1832, que es la primera versión que tenemos conocida de la primera edición, él le anotó lo siguiente en su propio puño y lo subrayó mucho, como estaba muy frustrado en el fondo y dice, oh Señor, Dios, líbranos de esta prisión, ciertamente como si lo fuera de papel, pluma y tinta y de un lenguaje torcido, roto, disperso, imperfecto. Es decir, imagínense, ustedes ven a los seres que son dueños del universo. ¿Cómo los describen en un cuaderno? Hay una cierta dificultad y a ustedes les va a costar describir la experiencia que han tenido. Un tercer punto muy interesante es el siguiente. ¿Se han dado cuenta que José Smith después de que ve al padre y al hijo es muy reticente de contar esa experiencia? De hecho, nosotros tenemos un vacío de 10 años entre que José Smith tiene en 1820 la experiencia y después empieza Fuentes Conocidas a soltar esta experiencia. Todos los que han vivido una experiencia espiritual muy grande pueden entender esto. Las personas que son poco creyentes no van a poder entenderlo, pero uno se guarda en su corazón las grandes experiencias espirituales que tiene en la vida. Aquí hay un tercer elemento que se llama el trauma del ministro metodista. Aunque ¿se acuerdan que había un ministro que José Smith confiaba que después de tener su gran teofanía va y se la relata y este ministro dice que esas cosas son del demonio y que han cesado y causan impacto psicológico muy grande en José Smith. ¿Cuál es la tesis? Es que el tercer punto que influenció para que él guardara silencio y contara pocas veces pocos relatos de la primera edición en su vida de primera fuente fue que este predicador metodista ejerció un trauma en su persona. Como dice la presentación ahí el candidato para este ministro se ha identificado Oliver Cowdery habló de él William Smith habló de él recurría en el avivamiento religioso estuvo en todo en un gran periodo cerca del territorio y proximidad de José Smith y particularmente este reverendo hablaba de orar a Dios usando Santiago 1.5 el reverendo George Lane imagínense a través de él hipotéticamente tú recibes una experiencia espiritual muy grande al entender que puedes orar para saber de tus dudas y después cuando vas y le dices a la persona tu experiencia personal él la rechaza que trauma más grande ¿verdad? a tener cuidado a los líderes de la iglesia a los obispos etcétera cuando como tratamos a nuestros jóvenes siguiente punto para pasar ya a a lo medular dice hay una pregunta bien interesante que dice ¿por qué en una de las versiones que es la canónica la que más conocemos ¿verdad? se hace una declaración tan ácida respecto de los creos de las otras religiones y nosotros culturalmente como iglesia nunca hemos sido tajantes o destructores de las otras religiones en verdad las admiramos y admiramos lo positivo de ellas ¿por qué José Smith fue tan duro en esa en esa versión tan apologético con su mirada de su recuerdo parado en ese año? bueno John W. Welch en 2004 dijo la siguiente declaración dijo los creos llegaron a ser declaraciones de creencias formulados para el propósito de distinguirse y diferenciarse un grupo religioso respecto del otro ese era el primer problema ¿verdad? los creos a la vista del señor no deberían ser para pelear para diferenciarse para hacer una división sino que el evangelio invita a todas las personas a no formular lo escrito en teología sino a ser abierto de todo el mundo ¿verdad? y lo otro que colocamos aquí que ustedes pueden estudiarlo en Perla de Gran Precio ese de la fundación de Book of Mormon Central dice José había triunfado sobre las multitudes y las milicias y se veía a sí mismo como el presidente de una iglesia en conflicto la combinación del pasado y presente de Smith consolidaron una memoria resueltamente defensiva en la que su primera visión catelizó una vida de persecución el relato de 1838-39 forma la identidad de los santos de los últimos días como pueblo perseguido que trasciende el cristianismo de los creos hasta acceder a Dios directamente ¿ok? este es el escenario en que José Smith toma toda la persecución que está sufriendo en Missouri ¿verdad? en Ohio y la vuelca a una a una comprobación de que él es el presidente y el profeta válido y ya la visión inicial que vamos a ver que era más de arrepentimiento etcétera ahora esta memoria interpretativa la vuelca en una catalización de en una defensa de la persecución que estaban viviendo los santos en esa época siguiente punto interesante es la edad de José Smith y una fecha candidata para la primera visión hay un problema propuesto de la edad entre las versiones de la primera visión y lo solucionamos muy fácil la primera gran gran problema es la versión 1832 en que se dice que José Smith estaba en el décimo sexto año de su de edad ¿ok? sin embargo aquí les puse una una parte del escaneado del original para que ustedes vean y el recuadro rojo ahí son las palabras del escriba que ayudaba a José Smith en esa en esa redacción lo que viene alrededor es la caligrafía y letra de José Smith porque esa versión es la única que tenemos en puño y letra de José Smith pero con aditamentos de su escriba quien colocó la frase así que esa frase si hay un error es culpa de la escriba y no de José Smith ¿ok? sin embargo en las otras versiones tenemos estas otras frases ¿ok? que dicen entre los 14 y 15 años de edad alrededor de los 14 años cuando hubo alcanzado el décimo quinto año de vida ¿ok? y esto es muy usual no solo para José Smith sino para todos nosotros a veces nosotros confundimos edad con año de vida ¿ok? el año de vida es diferente a la edad va un año después de la edad ¿ok? o sea si tú dices que tienes 20 años tú tienes 20 años porque tu cumpleaños fue ahí tú ya estás viviendo el año 21 de tu vida así que las frases están completamente se integran ¿verdad? él tuvo su experiencia a los 14 años de edad siguiente diapositiva muestra otro tema apasionante de la primera visión poco conocido que es una fecha candidata es candidata destaco candidata no estoy diciendo que es pero es muy muy interesante esta postura son dos estudios de dos académicos ahí tienen los nombres John P. Pratt y John C. Leffern a estos dos hermanos con doctorado y un montón de experiencia el primero llegó a una fecha candidata para la primera visión estudiando el calendario lunisolar del libro de Enoch ¿ok? este libro postula que hay que el año tiene 364 días y que se puede dividir en cuatro estaciones y cada estación comienza con un domingo se hace un ajuste cada cierto número de años y calza perfectamente con el calendario hebreo que ocupan el pueblo judío ¿ok? ¿cuál es la particularidad de este libro? está asociado al libro de Enoch es que el libro de Enoch apócrifo menciona ciertos eventos del plan de salvación y John P. Pratt se dio cuenta que podía calzar el tiempo de grandes eventos del plan de salvación como el ministerio de Cristo etcétera y se dio cuenta que había una dispensación la del reino que yo le había señalado antes que no estaba con un tiempo y ocupando el calendario lunisolar él hace avanzar el calendario y se da cuenta que el día específico donde cae donde empezaría ese tiempo es la primavera de 1820 el domingo 26 de marzo por otro lado independiente no se conocían estaba este otro hermano que él quería saber sabía que los miembros de la iglesia cuando fundaron la iglesia anotaron que había sido 6 de abril de 1830 había sido un año un día muy lindo él decía bueno voy a comprobarlo voy a ir a la a la biblioteca nacional y voy a sacar los registros y se dio cuenta que Estados Unidos fue sumamente metódico justamente a partir del año 1820 en tener reportes de clima en cada una de las regiones donde estaban estas colonias ok bueno él usó esa información y se dio cuenta que sí el 6 de abril de 1830 efectivamente había sido un día muy bonito hizo un libro etcétera y después de un tiempo se dio cuenta cuando ya había publicado el libro de que la versión de 1838 hacía ilusión de que el día cuando José Smidoro él dijo que era a principios de la primavera y que era un día soleado ¿cierto? en sus palabras bueno él comparó estos registros y como ven ahí en la presentación está el gráfico donde él puso cuál día era soleado amarillo o nublado o que estaba nevando ¿verdad? y trazó una recta donde definió una temperatura que definiera un día soleado de principios de primavera entre paréntesis marzo-abril estamos en el hemisferio norte para los que están en Latinoamérica es al revés ya y halló que es claro hay un solo día ahí que justamente es el domingo 26 de marzo por último tenemos una de las versiones de José Smith que dice que él para poder ir al bosque el día anterior deja clavada su hacha en los pies de un árbol ¿verdad? como sale de un árbol cortado él estaba cortando árboles el día anterior termina la ocasión de la primera visión y vuelve y habla con su familia y no vuelve a trabajar parece ser que es el día de reposo de los protestantes el día domingo así que son tres señales que hacen mucho sentido ¿y por qué hacen mucho sentido? porque ese día domingo 26 de marzo fue un domingo de palmas está en víspera de la pascua judía y cristiana nosotros sabemos que ese día es especial tiene todo un simbolismo ¿verdad? el Señor entra triunfante a Jerusalén meditemos un poco en esto las palmas son como árboles ¿verdad? Jesús entrando de nuevo ¿verdad? dándose a conocer a todo su pueblo las palmas son signos de victoria y también de fecundidad de prosperidad ¿verdad? el árbol dijo el Señor para su segunda venida el hacha está puesta en el árbol y cada árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego ¿verdad? la primera visión ocurrió en una arboleda semejante a un Edén la simbología de la judía de las palmas y de reverenciar y darle honra al Mesías que viene llegando ¿ok? siguiente estas son las cuatro versiones de fuente primaria de José Smith ¿ok? pasamos a la lista de versiones hay cuatro versiones solamente existentes no quiere decir que no van a descubrirse más hay un trabajo enorme de historiadores que están tratando de ver si es que él mencionó antes en estos diez años de silencio que tenemos pero estas son son el diario de verano de 1838 es la entrevista con Robert Matthews un pretendido profeta el profeta Matías que vino de improviso a la casa de José Smith y él de buena gente lo recibió y tuvieron una charla bien apasionada y alegre entre los dos 1838 39 todos lo conocemos en la versión canónica ahí ya el profeta tenía 34 años estaba más maduro y finalmente la carta de Wentworth 1842 que es a petición de un periodista ¿ok? entrevista a José Smith para el diario Chicago si no mal me equivoco y bueno José Smith le redacta esta carta y es publicada en el Time and Season el periódico de la iglesia de la época siguiente lista bueno en lo particular del anterior así como hay cuatro evangelios también hay cuatro versiones de la primera visión ¿ok? los cuatro evangelios son enfoques totalmente diferentes pese a que fueron escritos por personas diferentes pero del hecho del hecho de Jesús que es un único hecho ¿ok? y son diferentes también la memoria interpretativa de José Smith da cuatro versiones que enriquecidas entre todas dan un solo hecho las cuatro relatos de la fuente secundaria es decir de segunda voz ¿verdad? están están son cinco perdón y están hechos por dos apóstoles ¿ya? por un historiador el 1843 de Mono Richard por un periodista 1843 David Knight White y últimamente en la última parte 1844 ante el muerte del profeta José Smith por Alexander Neibor que era un converso judío que existió en una clase donde el profeta enseñó la primera visión y él la registró en su diario ¿qué aprendemos de estas versiones de fuentes secundarias? bueno la más influenciable lejos es en la obra de Orson Pratt él fue uno de los primeros autoridades generales en que de forma misional y después constantemente en su vida ocupó como un instrumento la primera visión recordemos que los misioneros no ocupaban la primera visión en esos tiempos de la iglesia y los miembros tampoco ¿ok? bueno por último les quiero mencionar que hay otras menciones uno piensa que hay nueve relatos pero hay otras menciones y la masificación también hay que entenderla de la primera visión la primera es toda la podemos leer en Doctrina y Convenio a veces pasamos de largo y es Doctrina y Convenio 25 esa es la primera mención de José Smith de la primera visión no relata la teofanía ni nada hace alusión al perdón de sus pecados ¿ok? la versión de 1832 1893 hay una anotación en un diario que para entonces era un jovencito un jovencillo un niño de John Alger que es muy interesante hay que tomarla con cautela porque podríamos decir que estas son anotaciones de tercera fuente pero porque ya son retiradas en el tiempo pero él dice que en la primera visión aparece el padre y luego aparece el hijo como concuerda con las otras versiones que tenemos aquí en este orden pero al aparecer el padre toca físicamente los ojos de José Smith y le abre los ojos para que pueda ver al hijo en cierta manera hace una especie de investidura real de José Smith ¿verdad? y le abre los ojos para que pueda ver espiritualmente una anotación extremadamente interesante para tener en cuenta y ya la primera visión se masifica luego de que el presidente Joseph F. Smith cuando ella de la primera presidencia por mucho tiempo y muchos apóstoles él fue el primero en que recalcó en estos últimos años del siglo XIX la historia de la primera visión ¿ok? B.H. Robert también que era junto con Joseph F. Smith los pioneros en ocupar la primera visión masiva y ya después en la escuela dominical en material de los misioneros y por último en el siglo XX el apóstol John A. Whitsow fue el que le dio el último empuje que necesitaba para que fuera parte de nuestra cultura ¿ok? y bueno vamos a llegar aquí concluyendo la presentación me gustaría me gustaría que que pudiéramos usar nuestra imaginación porque lo que hice fue como no podía leerles las versiones de la primera visión nuestro equipo preparó este chart ¿ok? para ustedes para que ustedes puedan ver ahí les marcamos la versión canónica como con celeste y los puntitos que salen ahí son las coincidencias del hecho que vamos a ir leyendo hacia abajo y con gran imaginación les pedimos que ustedes puedan guardar reverencia e ir imaginándose la teofanía y lo sagrado que ocurrió en esa arbolea con José Smith dice así dice que las versiones dicen que apareció una columna de fuego luz José Smith tacha fuego porque parece que no puede explicar la calidad celestial de luz que dio nosotros hemos conservado esa palabra cuando en estos hechos aparece una columna de fuego luz más brillante que el sol al mediodía arriba de la cabeza de José Smith que desciende desde arriba que lo hace muy gradualmente abrazando también los árboles pero sin consumirles este fuego y a José Smith y a José mismo quien cuando experiencia esto es lleno de gozo y del Espíritu Santo el fuego luz ahora lo abarca todo en el bosque en cuanto un personaje aparece primero y luego el otro están de pie los dos personajes ante él ambos tienen la misma apariencia física y una gloria que no admite descripción Dios Padre llama a José por su propio nombre toca los ojos de José con sus dedos testifica que Cristo es su hijo amado e invita a escucharlo entonces aparecen muchos ángeles acompañándole Jesús llama por nombre a José Smith y declara que José es su hijo respondiendo su oración y prometiéndole una bendición especial Jesús perdona los pecados de José le manda guardar los mandamientos y se describe a sí mismo como salvador y redentor en la cruz le manda a José no unirse a ninguna iglesia debido que a todas están en error nadie hace lo bueno el convenio sempiterno ha sido quebrantado los maestros de religión están afectos a corrupción los credos son una abominación las iglesias enseñan falsas doctrinas solamente honran a Dios con sus labios ejerciendo apariencia de piedad pero negando su eficacia por lo cual ninguna es reconocida como la iglesia y reino de Dios el Señor declara que viene pronto y que entregará la plenitud del evangelio a José en un tiempo futuro como vemos hermanos no tenemos que dudar ni tenemos que reclamar sino al contrario tenemos que regocijar por tener más material descubierto por los historiadores y dado a la luz y ahora comprendido la memoria para José Smith y para la iglesia y para cada uno de nosotros se consolida con el tiempo y cuando nosotros descubrimos más hechos nuestra memoria se consolida aún más como iglesia hoy día parados en el bicentenario 200 años después de este hecho 200 y algo días con mucha gratitud declaro que sé que estas cosas son verdaderas y declaro que José Smith es profeta del Señor parte del consejo divino con una teofanía tremenda el Señor reveló una nueva dispensación a través de él y a diferencia de los movimientos de protestantismo no reclamamos nada a la iglesia institucional pero sabemos que aunque nos fuimos perseguidos Dios directamente está con nosotros invitamos a todos a tener fe en el profeta José Smith y no es el principal personaje de esta teofanía si se fijan en esa obra de arte que estoy mostrando aquí en la presentación una de las más recientes y pienso que una de las más completas hasta ahora quien es el personaje principal no es José Smith no son los ángeles no son el hacha no es el diablo que ha sido con su poder limitado vencido es nuestro padre celestial y toda la magnificencia de nuestro señor jesucristo somos sus hijos hijos de cristo hijos del padre celestial también tenemos una labor que hacer como pioneros en esta obra y bueno les comparto esta presentación y mi testimonio en el nombre de jesucristo amén a israel me escuchan sí por ti claro podemos proceder con las preguntas sí claro ok está bien entonces algunas de las preguntas que nos han enviado bueno y gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta noche y que han estado conectadas de diferentes partes de del mundo verdad entonces vamos a leer algunas preguntas que tienen algunos jóvenes del instituto y hay una por ejemplo que dice respecto a hay varias versiones de la primera visión pero la propia la que hemos hemos conocido hasta ahora es la relatada por jose smith propiamente en jose smith historia entonces cuál es la versión tal vez qué número de versión es la que está en jose smith historia y por qué la que se tal vez porque fue la que se colocó en jose smith historia correcto lo hablamos ahí en la presentación a ver si que le muestro la lista para que vayamos a ver si se despliega un poquitito vamos a mostrar de nuevo la lista ok entonces como decíamos en la presentación hay cuatro versiones de fuente primaria eso quiere decir que hay cuatro versiones que produjo jose smith durante su vida directamente porque él escribió o directamente y o con una escriba o varios escribas ok y son estas cuatro la del año 1832 cuando él tenía 27 años 1835 1838 que es la canónica la que dice que sale en jose smith historia ok la pela de gran precio y 1842 ok la del año 1832 da una enfacia de que la experiencia de íntima del señor y jose smith fue una experiencia primeramente antes de hablar de la iglesia y todo eso una experiencia de perdón de pecados jose smith está antes de todo pidiendo perdón por sus pecados ok las siguientes experiencias tienen que ver más en relación con su postura contra la persecución bueno vamos a hacerlo muy en orden la del año 1835 tiene que ver su memoria transforma este este recuerdo y lo que extrae de importancia de la teofanía es que tiene al frente a un supuesto profeta está jose smith y el profeta matías entonces cae de cajón que él va a acordarse del detalle de los ángeles ¿se acuerdan? porque el hecho bíblico de un profeta verdadero es que es parte del consejo divino el consejo divino es la deidad más los ángeles de poder ok así que en esa en esa versión está ese hecho por ejemplo que no está en las otras 1838 es un relato donde él ocupa un lenguaje de resentimiento dice una 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 persecución muy grande contra nosotros de hecho desde que parte la historia ¿verdad? dice el año no sé cuánto y que hemos sufrido mucho muchas persecuciones y es porque la visión está puesta ahí en la persecución de Ohio ¿ya? cuando lleguemos a estudiar el término convenio creo que el próximo año si no me equivoco vamos a estudiar mucho de ese contexto ok ¿por qué la por qué es la de 1838 la utilizada puede haber una serie de respuestas pero lejos es la que tiene más extensión es la más completa podría decirse aunque las otras dan detalles que esa versión no tiene y la última es una versión bien estable bien sólida que se hace cuando José Smith está viviendo en Nabú y todo es paz y tranquilidad antes que llegue el populacho ok entonces todo prospera todo va bien y esa esa visión de vida se refleja cuando él cuenta la primera visión también así que muy buena la pregunta hermano gracias Israel otra pregunta que hacen es tal vez cómo pueden obtener las las diapositivas que usted presentó esta noche bueno no solo las diapositivas sino que van a tener las diapositivas más un sitio completo ya está a la luz pero lo están completando el equipo de Book of Mormon Central en el español en inglés va un poquito más adelante el proyecto que es Pearl of Great Price Central y Perla de Gran Precio ES esos dos sitios tienen todo este material y mucho más ok para que ustedes puedan estudiar esto un breve resumen no más de lo que va a tener eso así que les invito a eso y también a descargar Scripture Plus la aplicación ok que ocupamos para estudiar el evangelio porque ahí también el domingo el fin de semana van a aparecer estos ensayos que son todos estos temas que hemos hablado mucho más detalladamente y por supuesto vamos a publicar también la presentación en ese sitio para que la tengan Es Scripture Plus es una aplicación de ustedes ¿verdad? de la fundación Sí Scripture Plus es una aplicación para estudiar el contexto de las Escrituras y lo pueden complementar con la aplicación de la Iglesia y ha sido todo un éxito lleva muy poquitas semanas pero ha sido todo un éxito Sí yo la yo la he podido revisar personalmente y excelente y es muy tiene un buen muy buen contexto otra pregunta este Israel ¿cada versión a qué público fue dirigida y en nuestros eso sería ¿a qué público fue dirigida la pregunta cada versión otra vez voy a ocupar la presentación una slide brevemente ok como les decía resumiendo la primera la primera versión nunca se se huele a luz de puño y letra de José Smith parece que no lo satisfizo mucho y quedó archivada hasta Utah ok muchos años aquí en el archivo de la Iglesia no culpo a nadie hay muchos documentos cuando uno tiene un archive y no culpo a nadie que no haya conocido esa versión antes ok entonces esa era una versión íntima fue un proyecto frustrado de José Smith de una historia de la Iglesia después lo abandonó rápidamente ok el objetivo era la Iglesia pero lo lo abandonó al parecer lo notaba no estaba contento con eso ¿se acuerdan que le había mencionado que al principio dijo ¿por qué me deja en esta en esta prisión de papel? y lo subrayó ok la portada ese es el sentido la siguiente es una entrevista este señor llegó y entró a la casa de José Smith es muy interesante porque no se preparó José Smith no estaba haciendo un fraude fue algo instantáneo y le cuenta su relato la primera edición así que el público objetivo era ese ese personaje la siguiente era la Iglesia la Iglesia estaba siendo atacada ¿cierto? estaba siendo echada literalmente de Estados Unidos se tuvo que ir con la historia a Nuevo México ¿cierto? Utah estaba parte de México entonces la persecución y la Iglesia son el público objetivo 1842 es los consumidores del diario de este periodista déjenme acordarme con el diario de Chicago ok este periódico era el público objetivo de esta entrevista de la carta de Wealth en respecto de las otras también se resume brevemente Orson los dos Orson que salen ahí los apóstoles su público eran los conversos de Europa el primero estaba en las Islas Británicas el segundo estaba en Alemania en una en una misión así que ellos hicieron obras parecidas y hacían panfletitos como lo que hacemos cuando vamos a la misión ellos hacían algo similar pero era una no era una medida de todos los presidentes de misión o de todos los apóstoles ellos eran fuera de la excepción estos dos panfletos que hicieron Orson Pratt y Orson Hyde la siguiente el público objetivo como él es un historiador da la impresión que la la siguiente aunque de segunda mano también es documentar el hecho ok José Smith está en una reunión que tuvo con esta persona de esta visión de esta versión sorry y en el templo de Nabú y él dice esto es muy muy relevante como historiador lo voy a dejar escrito para los registros de la iglesia así que el público objetivo es la iglesia la siguiente es un periodista de la gacela de Pittsburgh que entrevistó a José Smith así que esa es otra vez el público objetivo fuera de la iglesia y por último el que redactó la última versión que cito es un converso así que ese público objetivo es su propia alma es su diario y él lo escribió en una clase que recibió del profeta y eso Israel entonces podremos decir que algunas versiones fueron este como espontáneas como usted usó el término y otras si fueron como predeterminadas predeterminadas para poder más o menos 50 y un 50% lo cual habla muy bien de la experiencia porque no era un robot que fabricó una historia José Smith está echando mano una memoria real un suceso real hay una pregunta bueno que tal vez no sé si la podría responder porque tal vez no depende de ustedes pero dice los misioneros de tiempos futuros seguirán manteniendo el mismo relato que conocemos o serán modificados según lo que se sabe hasta ahora en sus lecciones misionales bueno yo ruego que sea modificado la iglesia es una persona viva así que viviente con vida tiene que aprender mientras más conocimiento mejor ¿verdad? sin embargo eso eso no depende de no depende de nosotros exactamente sí pero buenísima pregunta hay una hay una pregunta aquí dice acerca de la oposición en los cuatro relatos hay variaciones bueno de hecho hemos hablado de que sí hay relatos perdón hay diferencias ¿verdad? sí vimos el cuadro y mostraba las diferencias y las similitudes integradas todas sí ok permítanme una más estoy escogiendo algunas preguntas entonces ¿se podría considerar que José Smith no escribió más relatos sobre la primera visión? ¿verdad? y tal vez la razón por la en virtud de la escasa instrucción académica o tal vez posiblemente si hay otro relato esa es una gran pregunta acordémonos que José Smith en la escasa educación académica fue hasta antes de las planchas después de las planchas es una persona totalmente iluminada termina siendo un experto en lenguas termina siendo un experto en historia así que no esa esa opción personalmente yo la descartaría lo que sí hago y vuelvo al punto es que este ministro metodista el reverendo Lane George Lane causó un un trauma esa es la palabra un trauma psicológico en el joven José Smith claro porque él había recibido esta gran epifanía al abrir la Biblia al leer este verso de Santiago de que él podía recurrir a Dios que era parte de su sermón él estaba invitando a la congregación hacer eso pero lo entendió espiritualmente entonces va con toda la ilusión del mundo a contárselo y él lo rechaza imagínense un joven de esa edad que le pasa tal tan grande experiencia espiritual y su ministro que le dice que haga y que producto de eso pasa lo rechace ok si ya la experiencia de por sí es grande es decir no la va a contar nosotros si viéramos al padre del hijo no saldríamos a la calle a contarlo no lo guardaríamos en el corazón lo conversaríamos con gente primero de mucha confianza entonces parece que este reverendo era de mucha confianza de José Smith y él violó su confianza e hirió su alma entonces él por muchos años se guardó la historia en su corazón por más esfuerzo que hayan hecho los historiadores del proyecto Joseph Smith Paper independiente nos han encontrado una sola evidencia de cuando él haya relatado la experiencia entre el año 1820 y 1830 y digo 30 con bondad porque doctrina y convenios 26 es un abrigo de la primera visión entonces entendamos cuánto le afectó psicológicamente ese encuentro con este ministro y esa es la respuesta para esa pregunta excelente gracias Israel una pregunta más y tal vez para terminar esta parte dos preguntas la siguiente y usted mencionó de que el señor había tocado los ojos de José Smith y una pregunta viene en ese sentido ¿a qué se refería con eso de tocar los ojos? es que buena que hiciera esa pregunta porque no alcanzó el tiempo en los 50 minutos para responder o adentrarse más en eso esta es una versión bueno es una notación no es una versión es una anotación de diario de este pionero John Alger pero extremadamente interesante para algunos historiadores John Alger dice que estaba en una clase con José Smith creo que era el sótano de ahí en Nabú entonces él estaba en una mesa y para reflejarle lo que pasó cuando aparece el primer personaje es decir Dios el Padre él ocupó su manualidad y dijo él me tocó y hizo así con los dedos en la mesa él me tocó mis ojos y abrió mi visión ¿cuáles son las lecciones? bueno eso es lo que dice y nada más la anotación ¿verdad? pero la interpretación que hoy día algunos eruditos están dando no sé si han salido los artículos pero sí lo he escuchado tengo la bendición de no es que yo sepa mucho sino que ellos saben mucho y no sé Jack Welch etcétera él está ahondando en este aspecto nosotros somos distintivos dentro de todo el cristianismo incluso nuestros primos de Nabú que no llegaron a Utah porque nosotros creemos que Dios aparte de ser luz ¿cierto? aparte de ser más que hombre es verdaderamente hombre ¿verdad? el mismo concepto del cristianismo que tiene para Cristo lo aplicamos y sabemos que es del Padre primeramente entonces decimos el Padre aparte de ser Dios Todopoderoso etcétera es verdadero hombre con cuerpo tangible de carne y huesos y el Hijo también dice doctrina y convenio mi pregunta es ¿dónde aprendió eso? José Smith si en la Biblia en todas las visiones que nosotros sabemos no hay un contacto físico con la Deida bueno en esta en esta anotación de la primera versión existe el fundamento de ese contacto físico en un contexto de de investidura a este futuro profeta porque este es un acto también de investidura en general de la Deidad cuando el Señor hace el mismo acto con el barro con el ciego en el Nuevo Testamento ¿ok? es muy simbólico y es muy lindo pese a que es muy breve la anotación ¿ok? así que muy buena pregunta excelente gracias Israel bueno y la verdad tenemos muchas preguntas que podrían ser respondidas puedo enviarle las preguntas y sí nos da suena y el equipo de Perla de Gran Precio punto ES va a estar feliz de respondérsela excelente más o menos en virtud de eso venía la siguiente y tal vez la pregunta final como ¿qué fuentes podríamos tener confiables que la iglesia perdón que los jóvenes podrían usar para poder encontrar estos y otros detalles que tal vez no 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 se alcanza a a compartir en esta transmisión ¿no? correcto primeramente mi respuesta es las fuentes canónicas y las fuentes de la iglesia primeramente digamos la aplicación de la iglesia ¿cierto? segundo el proyecto de Joseph Smith Papers ¿verdad? podemos comprar los tomos podemos estudiarlos en línea sé que está en inglés pero hay que hacer un esfuerzo y tener paciencia y estudiar en ese lenguaje y también hay fuentes que la iglesia recomienda como independientes no de la iglesia pero fiables ¿ya? una de ellas es Book of Mormon Central de hecho el proyecto de Perla de Gran Precio nace de la necesidad que tiene la iglesia de tener fuentes fiables para fortalecer la fe en la Perla de Gran Precio ¿ok? en el libro de Abraham el libro de Moisés José Smith Victoria etcétera entonces le invito también a visitar la página en inglés del proyecto y en español como les he repetido varias veces dentro de la presentación Perla de Gran Precio es y en inglés Perla de Gran Precio central punto org son casi los mismos contenidos va a ir un poquito adelante inglés un poquitito como lo suele suceder con los Knowwise de la fundación ¿ok? y Scripture Plus que sus mismos contenidos van a estar en su celular ok pues muchísimas gracias Israel y bueno queremos informarles que no estamos terminando la transmisión pero vamos a proceder con lo siguiente vamos a escuchar un número musical a cargo de la hermana María Paz del barrio Iñakito de la estaca Quito de acá de Quito ¿verdad? y luego escucharemos un mensaje del presidente José Jiménez presidente de la estaca Durán Sur en Guayaquil quien tiene un mensaje para nosotros entonces vamos a proceder con esto y luego regresamos para despedirnos que hermosa la mañana que brillante en el sur a caritos y abejas damos esta luz cuando en la arboleta suplicó José a Dios cuando en la arboleta suplicó José a Dios con ahínco suplicaba en perviente oración y la fuerza del maligno de angustia se llenó más en Dios se le esperaba y confiaba en su amor más en Dios se le esperaba y confiaba en su amor amor y des la luz del cielo más brillante que el sol y gloriosa la columna sobre el joven des canso dios dios seres celestiales dios del padre y jesús dios seres celestiales dios el padre y jesús este es mi hijo amado la herida de dios su oración fue contestada y escuchó al salvador oh qué gozo en su pecho porque Dios sea Dios oh qué gozo en su pecho porque Dios sea Dios hola jóvenes hola a todos después de escuchar a Israel y la información tan valiosa que él nos acaba de dar sobre los relatos la primera visión me gustaría agregar algunos pensamientos algunas ideas al respecto me he puesto a pensar si el profeta José Smith sólo hubiera tenido la primera visión qué verdades habríamos aprendido de ella he hecho una lista de algunas verdades que nos permiten aprender de la primera visión primero que los cielos no están cerrados que Dios escucha las oraciones de cada ser humano que las escrituras son verdaderas que cuando Dios promete algo él lo cumple que Dios justifica las palabras de sus profetas que Satanás es real tiene poder y es obscuridad que por medio del poder de la oración siempre podemos vencer a Satanás el poder de Dios es superior que el de Satanás la luz de Dios siempre ahuyenta la oscuridad del adversario Dios responde a las oraciones de los que lo buscan con sinceridad Dios nos conoce por nombre Dios el Padre Jesucristo son seres verdaderos no un invento de nuestra imaginación Dios el Padre Jesucristo son seres de luz y ellos son la luz los seres humanos pueden ver a Dios cara a cara Dios el Padre Jesucristo son dos seres separados e independientes y distintos Dios el Padre Jesucristo tienen cuerpos de carne y hueso Jesucristo es la imagen exacta de nuestro Padre Celestial Dios el Padre Jesucristo razonan con el hombre al nivel del hombre Dios Dios Padre Jesucristo son dioses de orden ya que primero Dios el Padre siempre presenta al Hijo segundo Dios el Padre le ha dado a Cristo todo poder sobre esta tierra tercero el Hijo representa al Padre y habla en su nombre también aprendemos de la primera visión que Dios el Padre es un Dios de amor y de sentimientos él presentó a su hijo diciendo este siempre llama a los hombres comunes para ser sus profetas Dios prepara a sus profetas con luz verdad conocimiento e inteligencia también de la primera visión aprendemos la realidad de la gran apostasía aprendemos que ninguna iglesia establecida en ese entonces era la iglesia verdadera de Dios aprendemos que si importa la manera en que el hombre adore a Dios y aprendemos de la importancia de la doctrina los mandamientos la piedad y el sacerdocio son importantes para Dios que bendecidos somos queridos jóvenes al tener el conocimiento de la primera visión del profeta José Fino aquella visión lo cambió todo y aprendemos estas verdades de la naturaleza de Dios de su amor infinito por nosotros de la realidad de nuestro salvador Jesucristo que bendecidos somos al tener profetas vivientes que nos ayudan a conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nuestro salvador Jesucristo que bendiciones poder participar de este tipo de reuniones que nos ayudan a incrementar nuestro conocimiento a fortalecer nuestro testimonio de la primera visión de la profeta José Smith y qué bueno haber podido aprender un poco más al respecto como preparación para la conferencia general que tendremos el próximo fin de semana gracias Israel gracias a todos los que hicieron posible esta actividad esta transmisión para que podamos aprender para que nuestros corazones puedan ser tocados y podamos ser edificados testifico de la veracidad de la primera visión del profeta José Smith él vio a Dios el Padre y Jesucristo de la manera en que él narra que lo vio que él tuvo todas las experiencias que él dice que tuvo yo lo sé en mi corazón sin ninguna duda y que el presidente Russell M. Nelson es el sucesor después de varios profetas modernos que está dirigiendo la iglesia de Jesucristo como un presidente como un profeta evidente y revelado testifico que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera restaurada que posee el sacerdocio las llaves y toda la autoridad para salvar a la familia de los hijos de Dios por medio de las ordenanzas del evangelio es mi humilde testimonio y lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo amén pues bien para finalizar pues me gustaría tal vez escuchar unas últimas palabras de Israel y luego pues yo despediré el evento bueno estaba leyendo las palabras de agradecimiento y de salud de todas las personas creyentes no creyentes en José Smith a todos ellos les agradezco y les dejo el desafío personal verdad uno no puede estudiar la historia escuchar este maravilloso mensaje del presidente Estaca este maravilloso himno sin conmoverse primero aplicar lo mismo patrón que hizo José Smith orar preguntar si es que José Smith es un profeta si la iglesia Jesucristo los altos de los últimos días es esta dispensación del reino que todo indica que lo es y también aplicar en nuestra vida la segunda parte de la visión el arrepentimiento constante en nuestra vida hay altos y bajos en nuestra vida y siempre nosotros tenemos que ir al Señor con actitud humilde y reconocer que no sabemos nada y que necesitamos de su mano para nuestra vida para nuestros problemas ahora que estamos con esta pandemia en nuestras naciones cierto más que nunca aferrarnos del conocimiento y del Espíritu Santo y no de nuestra propia prudencia y ese es otro ejemplo que nos brinda este jovencito en esta arboleda en esta mañana de posiblemente domingo día de reposo donde él comulgó con Jehová pues en verdad por de parte del Instituto de Religión Quito Campus LDS estamos inmensamente agradecidos con Bugos Mormons Central por la disposición la apertura que tuvieron para tomar este tiempo y compartir todo lo que ellos hacen con nosotros y la verdad ha sido un privilegio poder estar en contacto con Israel en estos días y poder programar esta presentación para todas las personas no solo para los jóvenes del Instituto pero para todos los que pudieron conectarse en esta noche yo le traspaso también me olvido me estoy olvidando así que me pueden retar después pero hoy día en la reunión de directoria de la fundación el más grande ruidito vivo que tenemos de la generación pasada que es el Mano Welch Kirk Muglby director Harris y todo el equipo en general los investigadores todos de habla inglesa por eso es que yo soy quizás su voz no tan buena digamos pero es lo que hay todos le mandan un cariño y queremos que el mundo de Latinoamérica también se acerque a este conocimiento que hay en BYU que hay en la fundación Bucamon Central las otras fundaciones muy serias independientes de la iglesia para que fortalezcamos nuestro testimonio y nuestro conocimiento eso nos va a blindar nuestra fe y vamos a hacer mejores herramientas en las manos del Señor mejores misioneros mejores líderes etcétera excelente y otra vez muchísimas gracias Israel y gracias a todo el equipo de Bucamon Central por permitirnos tener la oportunidad de tener personas como ustedes que se interesan por por ampliar el conocimiento de la doctrina pero también de los contextos de lo que ha sucedido en la iglesia esperamos que no sea la última vez de poder colaborar con ustedes sino que puedan haber otras oportunidades agradecer a todas las personas que estuvieron atrás de esto y pues que podamos este fin de semana disfrutar de la conferencia general escuchar el mensaje del presidente Nelson y escuchar lo que él trae él ha dado anuncios respecto a que esa va a ser una conferencia diferente desde ya sabemos que va a ser diferente sino que todos la veremos desde nuestra casa y estaremos ahí atentos para este acontecimiento solo también compartir mis sentimientos sobre la primera visión del sentimiento que tengo de la veracidad de este acontecimiento y que yo sé que el señor ha revelado su voluntad a través de los profetas empezando esa dispensación con el con el presidente José Smith con el profeta José Smith y solo eso testificar que sé que la primera visión es real sucedió y fortalece la vida de cada uno de nosotros y gracias a la primera visión tenemos el reino de Dios aquí en la tierra otra vez la iglesia de Jesucristo entonces creo que con esto damos por finalizado el evento Israel no sé tal vez algo que se me escapó no solo agradecer también su sentimiento y es mutuo y estaremos aquí las veces que ustedes requieran y así todos los directores ojalá que nos pidan simposios para los diferentes países veo que hay muchos países escuchando no solamente Ecuador que les agradezco muchísimo su invitación muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.